Ahí está Fernando Vergara tratando de remontar a un Enquiquique que juega bien pero que es irregular. Era un partido emocionante. Arturo Sangüesa y nos vamos a negros. Nadie sabe si fue o no fue gol el de Sangüesa. En un estadio que tiene muchas dificultades para albergar fútbol profesional. Digámoslo, aunque se enoje la gente de Calera. Es un estadio que además de los problemas en el campo ahora presenta problemas de electricidad. Una pena. Álvaro Ramos, perdón, Roberto Órdenes anotaba su primer gol y conseguía el 1 a 0 para la Calera sobre Iquique. Los nortinos jugando de visita se complicaban pero que enorme jugada de Álvaro Ramos que ya lleva 6. Y a los 26 del segundo tiempo, un poco en las tinieblas, festejaba el chico de Iquique prolongando una fiesta de Halloween allí cerca de las plateas. Y digo que es una pena por la campaña de Unión en la Calera que merece mejor recinto en ese sentido. Ahí estaba el empate de la Chanchi Ramos y sobre el final a un minuto. Jonathan Rebolledo anota el 2 a 1 para Iquique que con esto queda muy cerca de Zafar del descenso y salvarse.